En un momento regresamos con más de Mi Comunidad, aquí en Vega. Muy buenos días, feliz domingo. Yo soy Liz, estás escuchando tu programa Mi Comunidad el día de hoy. Estaremos hablando con Orlando Oliveros, él es coordinador de investigación de Accurate Clinical Research y para más corto ACR. Ellos se especializan en encontrar información sobre enfermedades como lupus y reumatoide, pero antes de entrar en detalles, Orlando, te damos la bienvenida. Gracias Liz. Gracias por estar con nosotros. Háblanos acerca de ACR, ¿cómo empezó? Bueno, gracias por tenerme, Liz. Accurate Clinical Research es una de las posibilidades más grandes de investigación en Texas, sentándose específicamente en lupus y enfermedades reumatoides. La razón Accurate Clinical Research se fundó fue para empezar la falta de apoyo en lupus y reumatoide. Porque lupus y reumatoides todavía no tiene cura, ¿verdad? Todavía no ha encontrado una cura, por eso son importantes estas investigaciones que están haciendo en esta… Muy importantes, sí. Lo fundamos por ayudar a la gente que no la han podido encontrar la cura. Y entonces háblanos acerca de cuántos empleados tienen actualmente en Accurate Clinical Research. Actualmente en nuestro equipo profesional tenemos 20 médicos, enfermeras y coordinadores de investigación. Y también háblanos acerca, un poquito acerca de los ensayos clínicos, ¿son seguros los estudios médicos o la investigación? Hay una equivocación muy grande acerca de los estudios de investigación y su seguridad. Muchos pacientes que vemos están preocupados por lo que quizás les ha sucedido a ellos mientras estaban en un estudio. Lo que no saben los pacientes es que el FDA pone regulaciones muy estrictas a todos los sitios de todas las facilidades de investigación. Sí, porque yo pienso que mucha gente se preocupa porque piensa, es una… están experimentando conmigo. O ese yo creo que es el mayor temor que tiene alguna persona cuando va a este tipo de estudios. Pero tú dices que el FDA trabaja junto con ustedes, ¿no? Sí, pone unas reglas estrictas de que todos los sitios de investigación tienen que seguir. Hay ciertos efectos secundarios inevitables. Pero todos los riesgos potenciales son indicados al paciente antes que el estudio empiece para que cada paciente que desea participar en el estudio esté completamente y exactamente informado. Ok. ¿Cómo es tomar parte de un estudio médico de investigación? Bueno, todos los estudios de investigación no son lo mismo. Y el proceso que le toca al paciente depende del estudio en cual el paciente vaya a empezar. Como una guía general, en un estudio de investigación, primero se evalúa al paciente para ver si él o ella es elegible para participar en el estudio. Segundo, al paciente se le da instrucciones específicas en cómo el estudio de investigación trabajará. Perfecto. ¿Y cómo obtienen ustedes a los voluntarios o a las personas que participan en el estudio? Bueno, 90% de nuestros pacientes viene de nuestra clínica, de los pacientes de la clínica y el resto de los pacientes que vienen de la clínica viene de policía. Ok, perfecto. ¿Por qué es importante que personas tomen parte en este estudio médico de investigación? Esa es una pregunta tan importante y una que espero que todo tu público pueda escuchar. Sin pacientes que ofrecen tomar parte en estudios, nosotros no podríamos luchar para una cura. No les podríamos dar alternativas a sus recursos agotados y no les podríamos dar la esperanza que ellos tanto añoran. Accurate Clinical Research no es solo una facilidad de investigación. No estamos aquí solamente para un trabajo. Estamos sometidos a ofrecer a los que sufren opciones adicionales cuando ningún otro tratamiento está disponible. Todo el equipo entero, desde la recepcionista a la especialista de infusión y en los médicos, tienen el interés de bienestar de los pacientes. ¿Y qué efectos puede tener en la salud de un voluntario la participación de un estudio médico de investigación? Siempre hay riesgos que un participante en un estudio puede encontrar durante el estudio de investigación. Algunos de los riesgos pueden incluir efectos secundarios del tratamiento o una ineficacia posible que el tratamiento le haya dado. Diariamente hay riesgos que todos tomamos como seres humanos, pero no debe desanimar a nadie para participar. Eso sería igual que no manejar por el temor de un accidente. No es seguro que un accidente pueda suceder, pero el riesgo siempre estará ahí. Es decir, el participante del estudio puede parar la participación en cualquier tiempo que quiera. Ok. ¿Y cuáles ensayos clínicos tiene Accurate Clinical Research actualmente? Tenemos varios estudios actualmente, pero te puedo decir que tenemos ocho estudios de atritis remotoide, cinco o seis estudios diferentes de lupus y dos de gota. Pero a todo el público que esté escuchando y esté interesado en más información sobre los estudios que mencioné, nos pueden llamar o visitar nuestra página de web. Nuestra página de web es www.accurateclinicalresearch.com y nuestro número de teléfono es 281-481-8557. Ok. Entonces, ¿así de esa manera ellos pueden investigar cuáles ensayos clínicos quizá ellos puedan tomar parte en el futuro? Sí, porque cada estudio tiene una diferente criteria, dependiendo de la edad, de qué medicina esté tomando. Muchas cosas vienen en cuenta cuando se busca el paciente para criteria. Y los pacientes que participan en estos estudios, ¿se les paga o es gratis? Sí, todo va a ser gratis. Las consultas con el doctor, laboratorios, electrocardiogramas, x-rays, todo lo que le tenemos que hacer al paciente que es parte del estudio es gratis. Hasta la medicina que se le da es gratis y por participar en el estudio, por cada visita que complete el paciente, se le paga por la visita. Ah, ok, perfecto. Entonces, tienen muchas razones por la cual investigar acerca de cuáles estudios puedan participar ellos en un futuro. Danos una vez más la página de internet y el número telefónico. La página web es www.accurateclinicalresearch.com y nos pueden llamar al 281-481-8557. Perfecto. Muchas gracias. Estábamos hablando con Orlando Oliveros de Accurate Clinical Research. Muchas gracias por estar con nosotros y por la información. Muchas gracias, Liz. Gracias. 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 Gracias.